Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, de ahí es el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no. No hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio y ya que estamos en eso, también les voy a puntualizar.